Hola, ¿cómo andan? Espero que estén muy bien. Hoy vengo a dejarles un video muy cortito sobre un tema que me preguntan siempre y es ¿Cómo me doy cuenta el tipo de piel que tengo? Una cosa que yo les pregunto siempre en los vivos es ¿Cuántos tipos de piel creen que tenemos? Vamos, veamos. En principio podemos hablar de cuatro tipos de pieles básicas. Piel seca, piel normal, piel mixta y piel grasa. Estas cuatro pieles se acompañan de un quinto tipo que es la piel sensible. Si tengo piel sensible, ¿significa que tengo rosácea? No. A veces puedes tener piel sensible y no necesariamente tener esta enfermedad. Por ejemplo, si vos te pones un producto cosmético o maquillaje y tu piel se siente muy acalorada o se te irrita con mucha facilidad o sentís ardor, tenés el tipo de piel sensible. La rosácea se acompaña no solamente de estos síntomas, pero sino de enrojecimiento repentino, con cambios de temperatura, sensibilidad a las bebidas calientes o al agua muy caliente, al alcohol. No se asocia específicamente con sensibilidad a la aplicación de productos, sino sensibilidad en ciertas situaciones como las que les expliqué recién. Hablemos un poquito de este tipo de piel. A veces no es tan fácil poder hacer el diagnóstico, excepto que tengan piel seca, que es la más sencilla de diagnosticar. Es como que cuando viene al consultorio siempre hay como una mezcla entre piel mixta, grasa, normal, creo que es la que más les cuesta descifrar. Así que es importante que también en su descubrimiento y su entendimiento de la piel, sobre qué tipo de piel tengan, puedan tener un acompañamiento dermatológico para que los guíe y los ayude. Porque como les digo muchas veces en la consulta, a veces el diagnóstico es más fácil hacerlo cuando comparamos. Por eso les pregunto a ustedes, ¿qué tipo de piel pensás que tenés? Y me dicen piel grasa o piel mixta. Y en realidad no reúnen todas las características para encasillarla en ese tipo de piel. Y yo muchas veces me doy cuenta también porque les toco la piel y comparo con otros tipos y les explico, no, mirá, por esto tu piel es así, 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 y no entra dentro de este otro grupo de tipo de piel. Pero bueno, vayamos de a poquito y tratemos de hablar de todos los tipos, a ver si esto los ayuda un poquito más a descifrar qué tipo de piel tienen. Primero, piel seca. Es la más sencilla porque características de piel seca es estar áspera, opaca, rugosa, en general se ve de escamación, sufre mucho en invierno, tiene bastante sensibilidad y en general los hidratantes bien pesados y los aceites les vienen muy bien, puede acompañarse también de sequedad a nivel de los párpados y de los labios. El segundo tipo de piel es la piel normal. Y con esto les quiero hacer una aclaración, porque a veces piensan que teniendo un poquito de grasitud, su piel ya es mixta o grasa y esto no es así. La piel normalmente necesita un poco de grasitud porque es un mecanismo de defensa y de barrera para que esté lo que yo siempre les digo, que cuál es mi palabra favorita, sebo regulada. Es lo que tenemos que tratar de lograr con nuestra rutina de skin care y en nuestra piel. Que tenga la cantidad justa de sebo y de grasitud para que no se lastime, para que no se fisure y también para evitar arrugas. Siento decirles, pero las pieles secas tienen más facilidad a que aparezcan arrugas tempranamente. Quisiera ser distinta, que no me importara nada conformarme, pero no puedo. La piel normal tiene la cantidad justa de sebo, no tiene exceso de brillo, no tiene poros muy dilatados, puede tener rebrotes de acné, algún punto negro puede aparecer. Y en esta cantidad justa de sebo, que es bastante bueno, el problema es que si me paso de hidratación con la rutina de skin care, tengo rebrotes de acné y si le doy muy poco, la piel normal se seca fácilmente. Es una piel que necesita el equilibrio justo en la rutina de skin care, que a veces no es tan fácil lograr. ¿Por qué esa maldad? El siguiente tipo de piel es la piel mixa. A veces lo dificultoso es hacer el diagnóstico entre piel mixa y piel normal. Siempre me responden, ah, porque la piel mixa tiene grasitud en la zona T. Perfecto. Y tiene sequedad en las mejillas. Muy bien. Pero a veces las pieles normales tienen un poquito de grasitud en la frente. Y ahí, ¿cómo lo diferenciamos? ¿Entiendes lo que digo? Lo que les digo siempre es, la piel mixa tiene contrastes. Mucha grasitud en la zona T y mucha sequedad en las mejillas. Si vos tenés un poquito de grasitud y un poquito de sequedad, probablemente tu piel sea normal y no mixa. La piel mixa tiene más facilidad de rebrotes de acné, muchas veces la piel está rugosa al tacto. El brillo es excesivo, es más difícil de controlar en esa zona. Y tienen bastantes puntos negros y poros dilatados. Como último paso, la piel grasa es una de las más sencillas, pero a veces también tienen piel normal o mixa y piensan que su piel es grasa. Y no. La piel grasa, en general, tiene mucho acné o muchas cicatrices de haber tenido acné. El brillo es en todo el rostro. La piel se nota al tacto rugosa. Es muy raro que una piel mixa sea delgada, excepto que haya estado muy trabajada con rutinas o con tratamientos en consultorio. Brilla muy fácilmente. Y algo que yo les digo es, si por ejemplo vos te hiciste la rutina de skin care a las 9 de la mañana y son las 4 de la tarde y tu piel casi no tiene brillo, no es piel grasa, porque la piel grasa a las 2 o 3 horas ya está súper brillosa. Así que a veces hay que saber diferenciarla un poquito. Cualquiera de estos 4 tipos de piel se puede acompañar de sensibilidad cutánea y aparte de tener una piel mixa, podés tener mixa y sensible, seca y sensible, grasa y sensible. Así que hay que tener cuidado con los productos que elegimos, con las cosas que nos ponemos, si tienen demasiado alcohol, si son muy mentolados, si tienen exceso de ácidos, porque eso empeora la piel sensible. ¿Está bien? Una de las principales cosas a tener en cuenta para empezar con mi rutina de skin care es hacer un correcto diagnóstico de tu tipo de piel para poder elegir los productos adecuados y como les digo siempre, si tu piel es mixa, no elijas todos los productos para pieles mixtas. Necesitas productos que hidraten y productos que se regulen. Si tenés todo para piel mixa y nada para hidratación, tu piel se va a desequilibrar. A veces no es tan fácil armar una rutina por eso, porque se compran todas las cosas para piel mixa o todas las cosas para pieles grasas y terminan resecando o inclusive generando el efecto contrario que es producir más grasitud. Tienen en cuenta que la piel si cambia en su biotipo cutáneo es porque algo sucedió en el medio. Por ejemplo, un embarazo, una medicación. En la edad, cuando uno va siendo más grande, la piel se va secando un poquito porque va disminuyendo los estrógenos y vamos a tener menos grasitud. Pero si yo tengo entre los 15 y los 19, 20 años, que es el periodo donde en general más grasitud se produce, también más adelante se puede producir. Pero les digo como para que tengan una idea, a veces me preguntan ¿cómo hago para cambiar mi tipo de piel? Y eso no se puede. Es algo que pasa solo o no. Pero no podemos hacerlo con la rutina de skin care cambiar nuestro tipo de piel. Lo que sí podemos hacer es sebo regular, mantener un equilibrio. ¿Sí? La piel seca, darle un poquito más de hidratación. A la piel normal, darle lo justo. Y a la mixta y a la grasa, tratar de que no se nos vayan demasiado en cuanto a la hidratación. No por esto quiere decir que no la tenga que hidratar. Sino que tengo que elegir los hidratantes correctos. ¿Está bien? Espero haberlos ayudado, que les haya servido este video. Si tienen más dudas, me las pueden dejar. Les mando un beso muy grande y espero que estén muy bien.